Hola a todos, bienvenidos a Business Planet. Estamos en China, el segundo socio comercial de Europa. En 2030, el 60% del PIB del mundo se concentrará en los países emergentes, como China. ¿Cuáles son las claves del éxito para una PyME europea que quiera instalarse, por ejemplo, en Shanghái, el corazón económico del país? Lo vemos. Esta PyME francesa es una de las tres empresas europeas que lideran la concepción y fabricación de sellos de tapas y tapones para el sector de la alimentación, cosmética o incluso productos químicos. Hace cinco años, sus dirigentes decidieron expandirse hacia el mercado asiático, una iniciativa que ha dado buenos resultados. El objetivo de instalarnos aquí no era deslocalizar, sino sencillamente lo que queríamos era llegar a nuevos mercados en China y Asia. Y además, ahora toda nuestra producción se vende exclusivamente en el mercado asiático. Antes de instalarse, la empresa pasó varios meses en una incubadora en Shanghái, donde recibió asesoramiento sobre su negocio y un estudio de mercado bastante detallado. Lo más destacado fue el estudio de mercado que nos proporcionó la agencia ERAI, que nos permitió establecer una verdadera estrategia de implantación y empezar de una manera muy concreta con la prospección comercial. Y ahora les invito a descubrir esta plataforma íntegramente dedicada a los negocios. Está aquí, en Shanghái, para ayudar a las empresas europeas a conquistar el mercado chino. Hace casi 25 años que esta organización francesa ayuda a las empresas que se instalan en China. Ha sido finalista de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial en 2011. También tiene oficinas en España. Estamos en un mercado europeo muy competitivo y todavía vamos con ventaja en relación con nuestros socios chinos. Una ventaja que se está reduciendo, pero que sigue siendo interesante y creo que las empresas europeas todavía tenemos mucho que hacer aquí. 60 empresarios europeos se entrenan aquí cada año. El objetivo es conocer cómo se trabaja en China, cómo es el mercado, para empezar, con buen pie. Lo importante es comprender bien el modelo de negocio chino, cómo funciona. El segundo punto es avanzar etapa por etapa, sin precipitarse. Tampoco hay que pensar que esto es un paraíso que nos recibe con los brazos abiertos, porque sería un grave error. Y creo que para comprobarlo hay que venir aquí a verlo y establecerse a largo plazo. Para mí las claves del éxito en China son wanshi, tener buenas relaciones y una buena red de contactos, mianzhu, mantener la imagen y la reputación que uno tiene y no hacérsela perder a los otros, y por último, kochi, ser humilde y modesto durante la negociación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!